La comunidad de Latillo o El Paso Cesar, afectada por la extracción de carbón y que se encuentra en proceso de reasentamiento, bloquearon en las horas de la mañana la vía del tren de carga. Exigen a Drummond, Prodeco y CNR cumplimiento del plan de acción de reasentamiento. El Ministerio de Ambiente, mediante las resoluciones 970 y 1525 del 2010, establecieron la obligación a cargo de las empresas mineras Drummond, Prodeco y CNR de reasentar a la población de Latillo para prevenir las afectaciones que se derivan de la actividad minera. El reasentamiento se debe, entre otras cosas, a los resultados de los monitoreos sobre la calidad del aire en las zonas mineras del Cesar, los cuales indican que contaminación del aire supera los límites permitidos, afectando gravemente la salud de la población.